Hola gente linda, bienvenidos a Wise Creations. En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer estas flores con cartulina. Vamos a necesitar una Cricut Joy, pero puedes utilizar cualquiera de las Cricuts. Vamos a necesitar las herramientas comunes, espátulas y unas pinzitas. Y también vamos a estar utilizando los tapetes de la Cricut Joy, ya sea el regular o el más grandecito. Cartulinas de colores y en este caso voy a utilizar esta cartulina dorada. Y diferentes tipos de cartulinas, como esta que te estoy mostrando aquí, de 65 libras. Y por supuesto, todos los detalles te los voy a dejar en la cajita de descripción. Aquí procedí a cortar las cartulinas en un ancho de 4.5 por 12 de largo, y esto es en pulgadas. Y ahora voy a irme al programa de Cricut Design Space y voy a elegir el programa de la Joy. Voy a seleccionar el botón de imágenes y voy a buscar en la librería flores. Y aquí voy a seleccionar en los filtros gratis. De esta manera podemos utilizar imágenes directamente de la librería, totalmente gratuito, en caso tal de que no tengas Cricut Access. Así que si seleccionas este filtro, puedes utilizar estas imágenes gratuitamente. Ahora voy a seleccionar estas florecitas, como puedes ver aquí, se ven súper lindas. Y vamos a tener un resultado de verdad súper lindo. Ya vas a ver el resultado. Voy a seleccionar esta que puedes ver aquí. Y no tuvimos que pagar nada para utilizar estas imágenes. Una vez que le demos a insertar al lienzo, vamos a minimizar el tamaño juntos o a moverla del lienzo. Y voy a darle aquí para arrastrar a cada una de las imágenes en el lienzo y poder cambiarle el tamaño a cada una de las flores. Entonces, recuerden que nosotros podemos cortar en la Cricut Joy con el tapete hasta un 4x5. Pero, lamentablemente, más adelante vas a ver que no voy a poder cortar estas cartulinas al tamaño máximo de 4.5. Vamos a tener que reducir el tamaño a un tamaño de 4 pulgadas para que así la flor pueda ser cortada con cartulinas en tapetes y no tener ningún tipo de problema. Ahora voy a agrupar estas cuatro flores y voy a dejar una sola de esta para ver cómo nos va a salir. Y voy a proceder a colocar este diseño de flor a un tamaño de 3.5 y también le voy a cambiar el color. Aunque realmente el color no importa, pero nos ayuda a visualizar el tipo de tapete en los cortes y también a visualizar el conjunto que creemos para el diseño. Ahora voy a duplicar la capa y la voy a disminuir a un tamaño de 3.2 y nuevamente voy a duplicar la capa y la voy a disminuir a un tamaño de 3 y voy a duplicar una vez más y voy a disminuir el tamaño a 2.7. Voy a duplicar una vez más y voy a colocar el tamaño de esa capa a 2.5. Procedo a seleccionar todo y voy a proceder a duplicarlo para tener dos flores como esta. Ahora voy a tomar este grupito de flores y el programa me lo dio agrupado, así que lo voy a desagrupar. Y voy a proceder también a cambiarle el color para así tener una mejor visualización de lo que quiero crear y también para tener diferentes tipos de cartulinas en el tapete y tenerlo ya todo más ordenado. Voy a proceder a nuevamente colocarlos en capa y la voy a agrandar aproximadamente unas 3 pulgadas, no más de allí y también voy a agrandar un poquito estas florecitas que van en el centro de la flor y le voy a cambiar el color. Ok, también voy a duplicar varias de estas porque voy a tal vez usar estas florecitas que van en el medio en las demás flores. Ahora voy a tomar este diseño y también voy a proceder a recrear varias capas y cambiarlas también de color. Haciendo el mismo procedimiento con cada una de las flores recreadas, recuerden es simplemente duplicar cada una de las capas y disminuyendo el tamaño por cada capa. Ahora también procedí a descargar algunas hojitas para agregárselas al diseño con las florecitas y le coloco el mismo color para así cortarla más fácil. Y ahora sí voy a proceder a mandar a crear este corte en la Cricut Joy. Ahora aquí voy a elegir el corte del proyecto con el tapete y voy a elegir el tamaño del tapete 4x5x12 de largo. Y fíjate cómo el programa me está dando esta opción de material, ya que no me permite cortar la cartulina en tapete en un tamaño de 4x5. Puedo cortar con materiales inteligentes, vinilos inteligentes en este tamaño, pero no en cartulina con tapete. Así que disminuí el tamaño de estas dos florecitas que eran las dos florecitas que tenían el tamaño de 4x5 y lo disminuí a 4 pulgadas. Y lo mandé a cortar otra vez. Seleccioné el mismo tapete grande, pero puedes utilizar el tapete pequeño también. Y fíjate que ahora sí nos da la opción de utilizar el tapete y de utilizar el tipo de material de cartulina. Ahora sí voy a proceder entonces a cargar la cartulina en el tapete y voy a proceder a colocarlo en la Cricut Joy para entonces cortar las florecitas. Y fíjate que de verdad que ha hecho un trabajo súper genial esta Cricut Joy y a mí me gusta mucho voltear el tapete para poder descargar los cortes y ayudarme con una espátula. Porque de esta manera así no dañamos las florecitas o los diseños que vamos a estar cortando. Ahora voy a proceder a cargar la cartulina dorada para cortar las florecitas pequeñas que van a ir en el centro de las flores. Y me encanta este detalle, me encanta esta cartulina. Es súper delicada, pero da un acabado súper lindo en las florecitas. Y fíjate cómo lo hago también de manera muy cuidadosa y ayudándome con una espátula. Ahora te estoy enseñando cómo podemos hacer este mismo proyecto directamente desde el celular utilizando la aplicación de Cricut Joy en el teléfono. Voy a seleccionar Papercraft y voy a diseñar mi propia imagen, mi propio diseño. Y fíjate cómo lo hago aquí rápidamente para que tengas una idea. Le voy a dar el globito que es donde están las imágenes. Pero aquí tengo una característica particular, que es que todas estas imágenes me las están dando con Cricut Access. No vi ninguna de estas imágenes gratuitas, así que realmente no te podría decir. Tendría que estar desconectada desde mi cuenta para saber si puedes utilizarla gratuitamente. Pero es básicamente conectarte a tu accesorio, en este caso va a ser tu Cricut Joy, y la mandas a cortar directamente desde el celular. Ahora, una vez que cortamos todas nuestras florecitas con cada uno de los colores que queramos utilizar, ahora voy a tomar el primer diseño, que era esta florecita. Y fíjate cómo yo utilizo esta herramienta, puedes utilizar un lápiz o en este caso el mango de la espátula, para como darle formita un poco, ¿verdad?, a la flor y no como que dañarla tanto a la hora que vamos a envolverla. Porque como es cartulina, a veces como que se quiere romper un poco. Entonces, yo me ayudo con el mango para darle como esa formita un poco antes de proceder a enrollarla, ¿ok? Ahora fíjate lo que voy a hacer. Voy a agarrar una pinza, ¿ok? Esta es una pinza que yo la coloco y ella se cierra y aguanta. Ahora, voy a voltear la pinza porque me gusta más de este lado y voy a proceder a envolver la florecita cuidadosamente, ¿ok? Al principio tenemos que tener cuidado porque la cartulina como que tiende a romperse un poquito, ¿verdad? Porque la estamos doblando súper chiquitito. Y un tip que te voy a dar es que no sobreajustes. Vamos a ir envolviendo, ¿verdad?, la cartulina, enrollando la cartulina, pero lo vamos a hacer ligeramente. No tenemos que apretar ni superajustar este enrolle. Pues tiene que ser ligeramente y con mucha delicadeza para que nos quede una flor bien bonita. Y ya vas a ver cómo va a quedar. Envolvemos hasta el final. Ahora, cuando llegamos al final, fíjate cómo ahora la flor o la rosa se abre, ¿verdad? Porque ya se desprende y mira qué bonito se ve. Y a mí me gusta abrirla un poquito en el centro con la ayuda de la pinza. Y voy a proceder a abrir la rosa un poquito. Le coloco unos puntitos de silicona caliente en la base. Y voy a pegar ahora sí la rosa en esta base para que entonces quede súper linda, ¿verdad? Y fíjate que la rosa de verdad que no se ve para nada apretada ni superajustada, ¿ok? Y la aguanto unos minutitos allí para que ella pegue muy, muy bien. Ahora, voy a agarrar un palito o una brocheta o puede ser también la pinza. Y voy a proceder con mucho cuidado a agarrar uno de los pétalos, como la puntita de los pétalos. Y le voy a dar como este doblaje, ¿ok? Hacia afuera. Si queremos darle una definición extra. Si no, está bien. La podemos dejar tal y como está aquí. Se va a ver súper linda, ¿ok? Voy a hacer lo mismo con la otra flor o la otra rosa. ¿Ok? Exactamente los mismos pasos. Lo voy a hacer con cada una de este tipo de flores que son así como en espiral, ¿ok? Procedo a tomar ahora las flores que realicé con capas. Y voy a tomar cada una de las capas y acomodarlas, ¿verdad? Para proceder a marcar los pétalos. Y voy a utilizar un palito de brocheta, un palito de madera, para marcar justamente en el medio del pétalo. Puedes utilizar también, como puedes ver aquí, la espátula. Ya sea el mango de la espátula o el filo de la espátula. Para hacer el marcado. Esto va a depender de tu estilo personal. A mí me gusta cómo se ve el marcado con el palito de brocheta. Y me gusta presionarla en el medio y como darle este estilo, pues, de flor, ¿verdad? Que se parecen una flor más natural. Y se ve súper linda. Me encanta. Voy a proceder a hacer el mismo procedimiento con cada una de las capas, ¿ok? Voy a tomar la brocheta y en el mismo medio de cada uno de los pétalos voy a marcarla para entonces darle un súper, súper estilo y una súper definición. Y vas a ver ahora que te voy a enseñar cómo moldear casi como el centro de la flor. Fíjate como yo lo agarro como que si fuese una copita y la voy a cerrar casi completa para que ella pueda levantarse aún más. Utilizo silicona caliente y le pongo unos puntitos en el medio para pegarla. Y mira qué linda se ve la flor. De verdad que me encanta esta flor. Y voy a hacer el mismo procedimiento con la segunda flor. Ahora procedo a darle definición a esta otra flor que tiene como tres capas, pero son como que una... Cada capa tiene su propio diseño, pues, su propia definición. Y me voy a ayudar con esta herramienta, pero puedo utilizar un lápiz o un lapicero y darle como la definición. La podemos utilizar de este lado o del otro lado, como a usted más le guste. Y fíjate como yo simplemente envuelvo cada uno de los pétalos en la herramienta o en el lápiz y le voy a dar esa forma, ¿verdad? Del lápiz para crear esa definición en los pétalos. Y me gusta cerrarlo, crear como una copita y voy a también hacer lo mismo con cada una de las capas y luego la voy a pegar con silicona caliente. Voy a hacer el mismo procedimiento con cada una de las flores. Fíjate que esta flor es un poquito más delicada porque los pétalos son como más finitos, pero es lo mismo que voy a hacer con cada una de ellas. Voy a tomar cada uno de los pétalos y la voy a marcar en el mismo medio, ayudándome con el palito de madera o el palito de brocheta. Ahora, en esta flor estoy dándole una definición a los pétalos, pero este es otro tip. Cuando la cartolina se está rompiendo, cuando vamos dándole esa forma, a mí me gusta tomar una toallita húmeda y simplemente como pasándola encima de la cartolina, nos ayuda a humedecer ligeramente la cartolina y así poder maniobrar este tipo de proyectos. Y fíjate qué hermosas quedaron las flores, de verdad que me encantaron. Y voy a proceder a tomar las florecitas doradas y pegarlas en el medio de cada una de las flores. Y fíjate qué bonita se ve. Coloqué unos detallitos de perlita en las otras flores. Y de verdad que se ven súper bonitas, súper hermosas. Déjame saber qué te parece, si te gusta. Y fíjate ahora, te voy a dar una idea de cómo podemos utilizar estas flores. Voy a proceder a decorar una cajita de corazón para utilizarla ya sea para regalar o para vender. Y de verdad que estas flores le dan un súper detalle a los regalos, a las cajas, a muchos proyectos. De verdad que lo podemos utilizar en muchísimos proyectos. Y el toque de las hojitas, de verdad que está súper lindo. Déjame saber qué te pareció estas flores, si se has recreado o si vas a intentar recrear estas flores con cartulina. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.